Vamos a recordarles de inmediato nuestra pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la penalización del aborto en el código penal aprobado en el Senado? Opina a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Continuamos. El Comité Político del Partido Reformista Social Cristiano someterá al Tribunal Disciplinario a los miembros disidentes de ese organismo de comprobarse que violaron los estatutos de la entidad. Nuestra compañera Yasmira Rodríguez nos amplía. Quique Antunvalle, presidente del PRSC, dijo que a esa decisión llegó el alto organismo reformista, luego de reunirse por cerca de dos horas en su sede central. El sometimiento sería contra Víctor Bisonó, José Jacín Frapier y otros cinco miembros, luego de que el primero fuera elegido por una facción como presidente en funciones de esa entidad. El Comité Político decidió apoderar al fiscal del partido para si hay motivo suficiente y violación estatutaria, procese y someta al Tribunal Disciplinario. En tanto, el dirigente reformista Máximo Castro Silverio dijo que el organismo no tuvo otra alternativa, ya que intentaron conversar con los disidentes. Lo siento y lo lamento mucho, porque hizo un esfuerzo a veces y se podía salvar eso. No se pudo. Antunvalle reiteró que él es el presidente del Partido Colorado. Yo soy el presidente del partido, seguro que soy elegido por una asamblea. Entre las sanciones que impondría el Tribunal Disciplinario están la expulsión definitiva del partido reformista. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. En Nueva York, los PLDistas también celebraron su fundación, pero dejemos que sea Manuel Ruiz que nos ponga al tanto. Buenas noches, Manuel. Saludos, muy buenas noches, Elianta. Nueva York y el área triestatal se han encontrado en alerta invernal durante todo el día. Y esto es debido a las bajas temperaturas que se están recibiendo en los actuales momentos por debajo de cero grado. Los únicos que han desafiado estas condiciones atmosféricas son los PLDistas, ya que hoy, como sabemos, se están celebrando el 43 aniversario de su fundación. Y lo están haciendo en medio de serios cuestionamientos por la sociedad dominicana en cuanto a su rol y desempeño en el fortalecimiento de la democracia y el papel que han jugado en contra de la corrupción y la impunidad. Sin embargo, aquí en la seccional de Nueva York no ha sido la excepción. Ellos han desafiado el día de hoy este frío para celebrar estos 43 años. Sí, estamos festejando el 42 aniversario de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Una fecha que yo siempre la recuerdo porque la viví desde sus orígenes. Estamos celebrando con mucha alegría este momento tan importante en la historia de nuestro partido. Ahora, el gran desafío del Partido de la Liberación Dominicana es mantener la unidad a lo interno para que continúe gobernando. De lo contrario, pueden hasta perder el poder. Transmitiendo directamente desde la ciudad de Nueva York, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente paso contigo, Elianza, al set de noticias. Muchísimas gracias, Manuel, por la información. Continuamos con noticias locales. Les contamos que el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, dijo que no cree que el presidente Danilo Medina se vaya a reelegir, como aseguran algunos sectores. Abinader afirmó que el presidente Medina juró que no aspirará por un nuevo mandato. El dirigente permeísta sostuvo que está poco optimista con lo que depara al país en el 2017 por la errada política económica que a su juicio ejecutan las autoridades. Ya Violeta Ramírez está aquí con nosotros para traernos la información del arte y el espectáculo. Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Elianza. Hoy tenemos música, cine, bueno, de todo un poco. Bueno, vamos a deleitarnos entonces con tus informaciones. Así es. Muy buenas noches a los amigos televidentes. Y Nicky Jam compartió un nuevo clip de su participación en XXX, Return of the Chender Cage. Muy pronto él se estará estrenando en una nueva fase en su carrera. Su participación en esta película de Hollywood protagonizada por Dean Diesel. Por tal razón, el cantante utilizó las redes sociales para compartir un nuevo clip de la película. Beyoncé encabeza la lista de los mejores álbumes del año 2016. La cantante siguió su sorpresivo lanzamiento de Beyoncé de 2014 con otro disco que califican como épico, Lemonade, en el que canta sobre una relación dificultosa, la vida familiar y el orgullo de la raza negra a ritmo de R&B, rap, rock, pop, country y más. Y el padre de Marc Anthony reveló detalles del matrimonio de su hijo. Felipe Muñiz reveló detalles de todo lo que tiene que ver con el matrimonio con la modelo venezolana Shannon de Lima. Durante una entrevista en un programa de Puerto Rico, Muñiz confirmó que la pareja atraviesa por una crisis, pero según él sabe, no están divorciados. De igual manera, aclaró que el beso de Marc y su ex esposa Jennifer López, que fue el pasado noviembre en los Latin Grammy, fue solo parte del espectáculo y que a ellos, además de sus hijos, solamente los une en la grabación musical que realizan juntos. Leslie Grace, nuestra compatriota, celebra el estreno del disco Nada de Amor. Ella se prepara para presentar su nuevo sencillo y la canción ya está disponible en todas las plataformas de música digital. Leslie debutó en la canción en el programa de Univision La Banda. Con Nada de Amor, ella comparte los más recientes frutos de su crecimiento artístico y musical, mientras deja que su personalidad brille con pícaras letras y ritmos contagiosos. De inmediato vamos a conocer los estrenos de cine y bueno, internacionalmente se estrenó Rock One, A Star Wars Story del género acción y un elenco conformado por Alan Tuddy, Felicity Jones, Ben Mendelsohn, entre otros. Aquí se narra la historia de un grupo de insólitos héroes que se unen para realizar la arriesgada y aparentemente imposible misión de robar los planos de la Estrella de la Muerte, el arma de destrucción definitiva del imperio. Seguimos con Florence Foster Jenkins del género drama y un elenco conformado por Hirsch Grant, Meryl Streep, Rebecca Ferguson, entre otros. Esta es una película ambientada en Nueva York en 1940 y cuenta la verdadera historia de la legendaria heredera neoyorquina de la alta sociedad que obsesivamente persiguió su sueño de convertirse en una gran cantante de ópera. Y así anda el mundo del entretenimiento. Elianta, retorno contigo. Muchísimas gracias, Violeta, por este recorrido por el arte y el espectáculo. Así es. Muy buenas noches a los amigos televidentes. Mi nombre es César Abreu, vendedor por 20 años aquí en la 181 y San Nicolás. Un saludo muy caluroso y venturoso para la Pascua y el Año Nuevo, a toda mi gente dominicana, especialmente a la familia Abreu, que tengo allá, a mi familia, a todo el pueblo dominicano. Felicidades y que sigan para adelante.